La Alcaldía de Medellín a través de la Secretaría de Infraestructura Física avanza la construcción del metrocable Picacho, una obra que va a beneficiar a 500 mil personas de la zona noroccidental de la ciudad. Hasta el momento 119 familias han aceptado la oferta de compra de vivienda para la construcción de las estaciones. Visitamos el primer hogar que hizo parte del plan de reasentamiento definitivo para ver cómo había sido para ellos este proceso y esto nos contaron. Esta casa hoy clausurada y abandonada hasta hace poco albergó las voces y las risas de la familia Vélez Ramos. Sandra y Juan no la habían visto de cerca desde febrero cuando se marcharon de allí. Ellos se convirtieron en la primera familia que entregó su vivienda para darle paso a la construcción del metrocable Picacho, en desarrollo del plan de reasentamiento formulado por la Alcaldía de Medellín a través de la Secretaría de Infraestructura Física en coordinación con el ISBI, Medi y el Metro. Es un cambio de ciudad, la ciudad tiene que progresar y nosotros pusimos un granito de arena para que eso fuera así. Ver la casa les produce nostalgia, pero sobre todo alegría, pues afirman que hoy viven en una mejor. De esta propiedad, ubicada en la paralela, pasaron a esta otra que están remodelando a su gusto. Ay, sí la vamos a ver muy bonita. Hasta el momento se han notificado 149 familias de la oferta de compra de vivienda, de las cuales 119 ya aceptaron. Hace 25 años, Juan y Sandra, recién casados, estrenaron casa y hoy, cinco lustros después, lo hacen de nuevo y esperan casarse otra vez para celebrar el amor y los cambios.